En la gran mayoría de veces cuando hacemos un retoque, la piel nos queda como de porcelana. Si vas a utilizar esa imagen para alguna composición, no está mal. Pero si la vas a utilizar para algún medio de publicidad o para imprimir la fotografía, se hace falta que recuperemos un poquito de textura. Y es lo que yo te voy a enseñar a hacer en este video. Por ejemplo, aquí está hecho el retoque y vemos la piel está demasiado lisa. Y con la técnica que yo te voy a enseñar, vamos a recuperar un poco de esa textura, si puedes ver aquí en la mejilla. Voy a desactivarlo para que veas cómo está con el retoque y cómo quedará después de aplicar esta técnica para recuperar la textura. Yo soy tu amigo Dani Saavedra y no le cambies que comenzamos con este nuevo video tutorial. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra imagen, que yo te voy a dejar esta en la descripción del video para que practiques. Y la voy a duplicar presionando CTRL J y le vamos a aplicar un retoque muy rápido, que ya he hecho otros videos con retoque digital. Pero aquí lo voy a hacer rápido para que veas cómo vamos a añadirle esa textura. Así es de que presiono sobre la capa, le voy a filtro, ruido, mediana y le voy a aplicar un radio de 14 pixeles. Le damos OK. Voy a tomar la herramienta pincel. Le voy a crear una máscara de capa de color negra presionando ALT y dando clic sobre este icono. Asegúrate de que el color blanco esté al frente. El pincel en dureza tiene que estar en 0 y el tamaño pues los vas a ir modificando dependiendo del área que vayas a estar retocando. OK. De esta manera empiezo a limpiar la piel. Evitando el área de los labios. Y evitando también las fosas nasales. Yo voy a pausar el video para que no se haga tan largo. Al cabo ya tienes tú algunos de mis videos en el cual hago el retoque digital y lo puedes hacer perfectamente. Bien, ya que tenemos nuestro retoque hecho, lo que vamos a hacer es crear una nueva capa presionando sobre este icono. Vamos a presionar la tecla SHIFT y la tecla F5 para abrir este cuadro de rellenar y vamos a usar el 50% de gris. Damos OK. Aquí en el modo lo vamos a poner en superponer. Vamos a dar clic derecho y lo vamos a convertir en un objeto inteligente. Ahora vamos a filtro. Ruido. Añadir ruido. En cantidad lo voy a poner en 10% para este ejemplo. En distribución lo voy a poner en uniforme y que esté activa esta opción de monocromático. Damos OK. Nuevamente nos vamos a ir a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y el radio lo voy a poner a 1.5 pixeles. Damos OK. Nuevamente vamos a filtro. Estilizar. Relieve. Aquí en ángulo lo voy a poner en 135, así lo voy a dejar. En altura 2 pixeles. Y en cantidad 70%. Y damos OK. Y de esta manera ya tenemos nuestra textura. Ya le añadimos esa textura. La voy a desactivar nuevamente para que veas como está con el puro retoque. Y ahora con el ajuste que le hicimos. Ahora te preguntarás por qué esta capa la convertimos en objeto inteligente. Y bueno, es para separar los ajustes que le hicimos de filtro. Por ejemplo aquí en añadir ruido. Si no te parece los parámetros que le pusiste. Le das doble clic. A esta ventanita le das OK. Y aquí puedes volver a mover la cantidad. A que se ajuste a lo que tú estés buscando. Igual con todos con el desenfoque de gaussiano. Y con el relieve. Para eso se usa esta opción de objeto inteligente. Quiero aprovechar para invitarlos a que conozcan la página web de mi buen amigo Juan Carlos Ángeles. Que es juancarlosangeles.com En donde él comparte texturas. Comparte material para que puedas utilizar en Photoshop. En la parte de hasta abajo. Aquí está su caja de suscripción a su canal de YouTube. Y bueno, te la recomiendo. Yo también te quiero pedir que visites mi blog. Que es jancocero.blogspot.mx Que yo también te comparto material. Están todos mis videotutoriales. Aquí te comparto stocks. Te comparto... Pues muchísimas cosas. Estilos. Que te pueden servir. Yo soy tu amigo Jan Cocero. Espero que te haya servido este videotutorial. Por favor califica mi video. Suscríbete a mi canal. Y déjame tu comentario. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.